Bueno gente, que tal, aquí seguimos con Final Fantasy X en otro capítulo más En este pues os voy a enseñar a como obtener esferas básicas muy rápido chicos, vale Las esferas básicas por si alguno no lo sabe pues son las típicas, vale La de vigor, la de magia, la de agilidad y la de habilidad, vale Os voy a enseñar una forma muy rápida de obtener estas cuatro esferas básicas, vale Y nada pues para eso vamos a ir a la zona de entrenamiento, chicos, vale Tengo más o menos una estrategia preparada Y bueno pues ahora os explicaré como es chicos Vamos a coger un chocobo Y vamos a ir a la zona de entrenamiento Bien pues llegados a la zona de entrenamiento pues vamos a ver Vamos a hacer una especie de estrategia para conseguirlas de una forma súper fácil Chicos, vamos a ver Lo primero vamos a equipar con Riku algún arma que tenga espacios libres, vale Por ejemplo esta, el brazo flexible Y una de las habilidades que le vamos a meter Va a ser iniciativa, vale Para que coja el primer turno Muy bien No podemos meterle más por ahora Útiles, vale Por ejemplo consumo PM igual a 1 y turbo por PH Sería una buena combinación pero vamos a dejarla por ahora Bien, con esto lo que vamos a hacer Ahora vamos a cambiar al tema de turbos, vale Iba a decir turnos pero no, turbos Vamos a ver, Riku tiene que estar en disciplina Y Waka y Tidus en furia Vale, con esto lo que vamos a lograr es Que Riku sea atacada Y las barras turbo de Waka y Tidus suban al tope Vale, al ser atacada Riku Como tiene poca vida pues Las barras subirán al tope seguro Chicos, sobre todo con Tidus Que tiene turbo triple Bien, el enemigo al que vamos a vencer va a ser coloso Vale, acordaros que este enemigo lo obtuvimos Hace unas 3 partes más o menos Cuando hicimos la captura de Los enemigos del camino de Migen, vale Aquí lo tenemos chicos, el coloso, vale Eh, hay que vencer a este enemigo, vale Para, pues, obtener muchas esferas de estas en muy poco tiempo Bien, de primeras no me he puesto el arma al tema de Tidus Mal comienzo Vale, voy a ponerme el arma Bien, vamos a ver chicos Eh, el objeto normal que nos suelta este enemigo Es fluido vitalizante por 40 Si se le mata con exterminio Si le matamos normal nos dará solamente 20 Fluidos vitalizantes Como objeto raro pues nos da o una materia oscura o dos Vale, según le matemos con exterminio o sin, vale Eh, vamos a ver, eh El tema del objeto, vale Los objetos que nos suelta El fluido vitalizante o la materia oscura Ese objeto que nos suelta se puede sustituir Vale, es decir, ahora por ejemplo Queremos obtener esferas de vigor Porque esferas de vigor, por ejemplo Yo tengo muy pocas, vale Bien, pues tenemos dos opciones para eso Podemos ir a técnica Y deberíamos tener sembrador F Vale, esa habilidad solamente la tengo ahora con Tidus Vale, sembrador F Vamos a pasar el turno Y en técnica pues Me refiero a este sembrador A estos cuatro sembradores, chicos Hace que un rival deje caer una esfera de vigor De magia, de agilidad o de habilidad Vale, podemos usar estos cuatro sembradores O podemos ir a objeto y Tirarle a Colosso una de estas cuatro semillas Vale, la que nosotros queramos, chicos Vale En este caso pues por ejemplo yo quiero Conseguir, eh Esferas de vigor, pues Le tiraré una semilla de fuerza Pero será con Riku, vale Vamos a hacer prisa más más Y ahora con Riku Vamos a tirarle una semilla de fuerza Bien, ¿tras esto qué logramos? Pues muy sencillo, señores Si ahora le matamos con exterminio En vez de darnos 40 fluidos vitalizantes Nos dará 40 esferas de vigor Vale, como veis el objeto se cambia Por haber utilizado la semilla de fuerza Esta, vale Como veis es un poco sencillo Es bastante sencillo Y bueno, pues nada Vamos a Vamos a pasar el turno Vamos a hacer O bien carga y asalto O haz del Blinkball Vale, da igual cual uséis Pero el mejor es este Carga y asalto Para este enemigo Vale Vale Hasta la final Vale Vamos a darle Primaya EEM Muy bien Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle V dread Vamos a Undermi Bien, vamos a ir a la alquimia de Riku y vamos a crear cuarteto 99, ¿vale? Para más o menos facilitar un poco a Waka, todo esto. Vamos a defender primero. Vale, se carga Tidus, perfecto, vale. Parece ser que siempre va a por el que más vida tiene. Sí, se va a por el que más vida máxima tiene. Perfecto, vale, pues. Vamos a defender con Waka, vamos a hacer con Riku cuarteto 99. Que esto era con... a ver, una piedra de luz más un péndulo. Vamos a ver, el péndulo, el péndulo, el péndulo, aquí. Ahí está, cuarteto 99. Con esto conseguimos que la ruleta de chutes de Waka quite 9.999 en cada golpe, ¿vale? Y como veis ahora, pues la cola de Fénix le ha... le ha resucitado el tope de vida a Tidus. Bien, si por ejemplo nosotros lanzamos una poción ahora, con Tidus me parece que no, pero... No, con Tidus no, pero si la lanzamos con Riku, veréis que la poción cura el máximo. Ahí lo veis, eso es por el cuarteto 99, chicos. Bien, pues ahora veréis que cada golpe de la ruleta quitará 9.999 por el cuarteto, ¿vale? Ahí lo veis. Bien, pues vamos a ver si le matamos ya, me parece que no. Ah, pues sí, perfecto, vale, pues. Bien, pues ahora, chicos, es posible recibir o 40 esferas de vigor o 2. Que nos da 40, ahí lo veis, ¿vale? El objeto normal suyo, pues son 40 fluidos vitalizantes, pero como habíamos usado la semilla de fuerza, el fluido vitalizante se sustituye por esfera de vigor, ¿vale? Y repito, esfera de vigor a veces os dará 2. Eso es porque en principio, pues el enemigo os iba a soltar materia oscura. Entonces solamente lo repetís y ya está, ¿vale? Y bueno, tras esto, pues, sencillo, señores. Tenemos ya, pues, 67 esferas de vigor. Solamente yo tenía 27. Entonces, pues, como veis, es una forma muy buena de obtener esferas, chicos. Para repetir el proceso, pues hacéis lo mismo con cualquier semilla, ¿vale? Por ejemplo, ahora yo voy a obtener esferas de agilidad. Por cierto, me vendría bien obtener Omnifénix, tío, porque tengo muy pocas. Pero tengo suficientes por ahora. Así que, bueno, para hacer lo mismo, pues repetimos el proceso, ¿vale? Bien. Vamos a lanzarle ahora con Riku, pues, por ejemplo, yo que sé, una esfera de rapidez, ¿vale? Una semilla, perdón, de rapidez para que nos dé esferas de agilidad, ¿vale? Bien. Ahora Riku es atacada y la barra turbo sube tanto con Tidus como con Waka. Ahora vamos a hacer otra vez Cuarteto 99. Vamos a ver, una piedra de luz más un péndulo. Vamos a ver, una piedra de luz más un péndulo. Como veis, pues ahora la cola de Fénix cura al máximo. Vamos al máximo. Un consejo que os quiero dar en esto Chicos, vamos a ver Lo mejor siempre es hacer Lo mejor siempre Es hacer esto Realmente teniendo los parámetros un poco más petados Vale, pero bueno También es posible hacerlo ahora, como veis Es posible matarlo Cuesta un poco matarlo así, obviamente, pero Porque es una creación, pero Como veis es posible También si queréis se le puede matar con ánima Bien, voy a subir el turbo de Tidus Bien, como veis no os preocupéis por Riku Porque nunca morirá Vale, ya que es el personaje que menos vida tiene Pues Coloso nunca se va a preocupar de ella Es un poco lento, como veis Esto Más que nada porque Pues Como no tenemos Los parámetros necesarios Para Para poder vencerle tan fácil Pues Hay que hacerlo así Bien, ahora si no me equivoco Con la ruleta de chutes de Waka Debería morir Vamos a ver Y si no pues Resucitamos a los dos Por supuesto Si, ahí está Está muerto Perfecto Como veis No es muy difícil Pero tampoco muy fácil Tiene una dificultad media Esta lucha Con estos Con estos parámetros Pero como veis El resultado es el mismo Chicos El fluido vitalizante que suelta Se sustituye por la esfera De la semilla Que le hayamos metido En este caso Le hemos metido Semilla de rapidez Pues nos da Esfera de agilidad Si le soltamos Semilla de magia Pues nos da Esferas de magia Y así sucesivamente Señores Vale Coser y cantar Como veis Y bueno pues Este tipo suelta Protecciones con Con beat más 30 Beat más 20 Vale Se pueden vender Estas protecciones Para sacar algo de dinero Ahí lo veis Mira Esta por ejemplo Total pues tiene Beat más 60 Con esto fácilmente Auron pues Estaría casi al tope de vida Vamos a verlo Con cuanta vida se quedaría Auron Con esto De 5.030 Pasamos a Mira 8.000 Fijaros 3.000 puntos gratis Vamos allá Pues nada chicos Esto es así Hasta que os canséis Vale Y obviamente Tengáis dinero suficiente Aquí voy a guardar ya Chicos Voy a guardar En el barco volador Como siempre Solamente os quería mostrar Pues Esto Que esto es así Chicos Ya os digo También si queréis Podéis invocar a Anima Y fusilarlo Vale Es posible Así que nada señores Hasta aquí esta parte Vale En la siguiente seguramente Volveremos a Al tema de la captura De enemigos Vale No sé en qué zona Pero seguramente sí Iremos ya A capturar enemigos Y nada gente Hasta aquí esta parte Como siempre chicos Las dudas En los comentarios Abajo Vale O por Twitter Así que nada Dicho esto chicos Me despido Y nada Hasta la próxima parte Un saludo Adiós